¡Suscríbete al canal! Pero vamos a hacer como una pastillita de lo que estamos desarrollando La diferenciación de lo que es el croquis Primero entraremos en el croquis En el dibujo Entendiéndose que el dibujo del croquis es determinar las medidas Mayormente se utiliza en la arquitectura, en los trazos de terrenos Pero también en la carpintería con mayor intensidad Entonces nosotros vamos a poner un eje central Para poder estructurar un croquis acerca del retrato Por ejemplo Aquí ponemos hasta esta altura va a abarcar Entonces voy midiendo también esto Listo Entonces de aquí voy a hacer las medidas respectivas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete Entonces si ya tengo ya en acá una medida de siete por cinco cuadrados Entonces voy a medir acá dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete Entonces rápidamente aquí voy estructurando Haciendo un bosquejo Un boceto, un apunte rápidamente Para que me ayude a este croquis Entonces en el segundo, tercer módulo Aquí en la distancia de un ojo Aquí exactamente se va a ubicarse lo que es la ceja Entonces voy haciendo mis medidas Y de aquí hasta la base de cuatro cuadraditos Que serían dos en cada lado También se están ubicando lo que es la nariz Voy realizando Ahora, desde aquí hasta acá Marco, aquí también voy poniendo un tercio Igual de esta altura a esta altura es otro tercio ¿Ya? ¿Para qué? Para ubicar en primer lugar Que más o menos se ubica a esta altura ¿Ya? La base del ojo Entonces aquí estaría la base del ojo Voy ubicando la base del ojo ¿Ya? Rápidamente estoy haciendo mi croquis ¿No? Para determinar las medidas ¿No? Se utiliza también el croquis en lo que es En el dibujo ¿No? De esta manera Por eso es importante Igual, desde la barbilla Que estaría ubicado acá Tomo un tercio Que más o menos también es acá Y a la rectura del iris No, de la pupila, disculpen ¿Ya? Desde ahí nace los labios Entonces aquí también le voy a ubicar Si saco un retrato Voy a ver, ¿no? Si son labios gruesos ¿Qué diferencia es una persona a otra persona? Y la base exactamente es la media ¿No? En donde encaja la base del labio Inferior También tengo que apreciar aquí la media ¿No? Que la oreja es exactamente un poquitito sobresal Le va a depender mucho de la persona Si tiene rasgos O es un poquito orejón O de lo contrario no lo es ¿No? Entonces de igual manera también aquí voy Determinando hacia dónde se va ubicándose ¿Ya? Bueno, esta es la manera Ya ahí le hago ligeramente el pelo ¿No? Y ya tengo mi croquis en aquí de un retrato ¿Ya? Que voy a considerar este Muy bien Ese sería el croquis Ahora aquí vamos a hacer un apunte ¿Ya? El apunte Cuando nosotros queremos realizar un apunte La diferencia entre croquis Apunte Y boceto Es el siguiente Que el apunte es rápido O sea que estoy en la calle Y digamos ¿No? Veo una callecita Rápidamente le proyecto las líneas ¿No? Una línea de horizonte Y he visto una calle En donde hay una línea principal Otra línea principal Y vamos a suponer que aquí estaba en la calle Estoy observando Y rápidamente voy a coger ¿No? Si se dan cuenta El apunte es rápido No determina mucho las medidas Porque eso ya en casa lo voy a corregir Porque es un apunte Es mucho más rápido que el boceto ¿Ya? Y ya ahí están sus balcones Vamos a suponer por ahí Veo Rápidamente lo reestructuro Ahí el camchón De repente por ahí unas cuantas tunas ¿No? Rápidamente un árbol por ahí Una persona caminando ¿No? Por aquí estaría la persona Entonces rápidamente hago mi Mi apunte Este es un apunte Hay un cerro Unas cuantas nubes ¿No? Si se dan cuenta Es rápido Es un apunte ¿Ya? Y ahora ¿Cuál es la diferencia? Ya sabemos que un croquis Tiene medidas ¿No? Sirve para poder hacer en carpintería Pero en el dibujo también Para sacar proporciones O medidas Del rostro Del canon humano ¿No? Eso Las medidas correctas También en perspectiva Se puede utilizar Para poder proyectar Las sombras Todo eso Y poder ir encontrando Pues las medidas Ahora Después del apunte Tenemos lo que es El boceto El boceto Las particularidades ¿No? O sea que voy a sacar Los rasgos Es mucho más detallado Incluso valorado ¿No? Ahí voy encontrando Su nariz ¿No? El labio De repente Incluso una pequeña sonrisa ¿No? Voy encontrándole ello Es rápido Pero también Es seguro Es preciso El boceto Es la base Porque este boceto Es el que voy a Traspasar A un lienzo O en otro material Para poderse Puedo tomar Este Bocetos De anatomía ¿No? Mayormente se utiliza En escuelas de arte Pero ayuda también En la educación Para poder Desarrollar Y tomar Rápidamente Bocetos De personas O de repente Alguien deseo sacar Entonces en mi boceto Voy a sacar Las particularidades Las necesidades Que requiero Si es un poco Si es chino En caso de los ojos ¿No? Y al final Esto va a ser Incluso ¿No? Valorado Voy a valorar Más que lo estoy diciendo Un poquito más rápido Porque hay que ser Un poquito más lento ¿No? Me demoro un poquito más Pero saco ya Las características ¿No? De lo que voy a retratar O lo que voy a hacer Si es en bodegón Igual ¿No? Voy a determinar Si digamos Es una Es una manzana ¿No? Voy a determinar De dónde viene la luz ¿No? ¿Cierto? Si viene a ese lado Va a haber Mayor cantidad de brillo A ese lado Teniendo mucho cuidado También en el mismo boceto Lo que es el ritmo ¿Cierto? Si es una manzana Tiene que parecer Que es una manzana ¿No? Y poco a poco Lo voy a ir valorando Voy a darle el sentido ¿No? De la luz De dónde viene Para poder capturar La esencia O sea que se podría Decirse Que el boceto Es la esencia En el dibujo Para capturar El espíritu De la forma Yo lo llamo así Al boceto ¿No? Porque el boceto Pues es lo Lo que nos lleva ¿No? De lo que estamos observando ¿No? Y se basa Exclusivamente En objetos reales Bueno Bueno Esa es la diferencia Entre bocetos ¿No? Por ejemplo Aquí Tenemos algunos Bocetitos ¿No? Como mostrábamos En los talleres Aquí Estos son imaginarios Pero estos si son ¿No? Miren bocetos De algunos colegas Que estaban sentados ¿No? El día de ayer ¿No? Algún amigo Que estaba a mi costado Aquí también Se ha ido haciendo En este caso Es un boceto Pero imaginario También ¿No? O sea que no solamente El boceto también ¿No? Es en lo real Sino que también Puedo capturar Algunas imágenes Con la finalidad De esto Trasladarlo Pues a un lienzo O de repente Un dibujo Mucho más sofisticado Y ya no va a ser En un cuaderno En una hoja simple Sino que va a ser En algo Un soporte Mucho más duradero Y aquí también Este bocetito Me agrada mucho Porque ya le hemos Capturado la esencia ¿No? Del colega Aquí Incluso con su mascarilla Pero ya hemos Encontrado La esencia De lo que es El espíritu Del objeto Muchas gracias